La revolución mexicana es uno de los capítulos más importantes de nuestra historia, simplemente porque ahí surge y empieza la construcción del Estado mexicano como lo conocemos hoy. Por eso me da mucho gusto saludar en el estudio a Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Gracias, Felipe, por acompañarnos. Gracias a ti, Ana. Bueno, la revolución mexicana empieza con el objetivo de quitar del poder a Porfirio Díaz, quien ya después de 30 años era todo un dictador. Platícanos cómo se gesta esta revolución. Bueno, la revolución mexicana comienza por el llamado que hace Francisco I. Madero al pueblo de México a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde para acabar con una dictadura que, como mencionas, tenía en el poder poco más de 30 años. Y es un movimiento que tiene una enorme repercusión, porque al llamado de Madero se suman decenas, cientos de miles de personas, sobre todo de las clases rurales, de trabajadores, de empleados, de artesanos, de profesionistas. Es una gran movilización social en donde hombres y mujeres de todas las clases sociales, pero fundamentalmente de los sectores más pobres, se unen para tratar de obtener una mejor vida. Creo que el éxito del llamado de Madero obedece a dos causas. Por un lado, la ausencia de libertades políticas. La dictadura porfirista había proscrito todas formas de expresión política, se perseguía implacablemente a todos los opositores. Había una hazaña, sobre todo contra las movilizaciones populares de campesinos, vecinos, de indígenas, en donde hubo incluso episodios de genocidio contra los yaquis y contra los mayas en Sonora y en Yucatán. Pero también se perseguía implacablemente a los periodistas de oposición. Hubo muchos héroes de la prensa que pasaron buena parte de su vida en las mazmorras de las cárceles porfiristas, porque no estaba permitida la disidencia. Por otro lado, la única cosa que también explica la Revolución, Ana, pues es las situaciones de miseria, de pobreza y de marginación de la mayoría de la población mexicana. ¿Cuáles fueron los héroes de esta revolución, nuestros héroes? Pues mira, hay muchos, desde luego... Muchos anónimos, por supuesto. Sí. Hoy vamos a empezar por las mujeres, ¿qué opinas? Está muy bien. La Revolución Mexicana tuvo una enorme participación femenina. Las mujeres se movilizaron, actuaron, salieron a las calles. Algunas con más compromiso se metieron a los ejércitos de la Revolución. Algunas de las más destacadas son, por ejemplo, Carmen Cerdán, hermana de Aquiles Cerdán, que tomó las armas y defendió sus ideales, sus principios y fue reprimida, fue encarcelada, salió y siguió con un compromiso muy alto con la Revolución. Está desde luego la esposa de Francisco I. Madero, Sara Pérez, que también lo acompañó en toda su odisea, que siempre estuvo al pie del cañón, apoyándolo, fortaleciéndolo, ayudándolo, y que tuvo también una muy destacada participación. También hay gente destacadísima, por ejemplo, como Hermila Galindo, que es una de las pioneras del feminismo y de la lucha por los derechos de las mujeres, que fue la mujer que pidió el voto femenino ante el Congreso Constituyente y que toda su vida siguió manteniendo estos principios de defensa de los derechos políticos de las mujeres. Hay también mujeres muy destacadas dentro del zapatismo, como Dolores Jiménez y Muro, una periodista comprometida que también se involucró con el movimiento zapatista y que participó de una manera destacada en todo el proceso de la Revolución. Y desde luego, pues hay miles de mujeres anónimas de las que no conocemos su nombre, conocemos su cara, conocemos sus acciones, pero no conocemos por desgracia su trayectoria con nombre y apellido. Las famosas Adelitas, por ejemplo, las soldaderas que acompañaban a sus compañeros, a sus esposos, a sus familiares y las enfermeras, por ejemplo, las maestras, las periodistas, las dirigentes políticas y las que se atrevieron a tomar las armas. Sin la participación de las mujeres, la revolución hubiera sido imposible. Ni la revolución ni la independencia ni nada, porque siempre, siempre, siempre ahí estamos, simplemente con el tema de atender a los heridos y de este perfil en el que nos tenían, el perfil subterráneo, pero muy útil para las mujeres inteligentes que realmente pudieron maniobrar y luchar por las causas que quisieron en distintas épocas de nuestra historia. Y bueno, pues los héroes de la Revolución Mexicana, ¿no? Pancho Villa. Sin duda. Mira, desde los precursores, los magonistas, toda una generación heroica de luchadores sociales que fueron quienes denunciaron al sistema político porfirista como una dictadura y que fueron preparando el terreno para lo que después sería el estallido de la Revolución. Sin duda están Francisco I. Madero, Pancho Villa, Pascual Orozco en la primera etapa, Emiliano Zapata. Después, cuando Madero es asesinado, hay una segunda generación de la Revolución en donde destaca Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pablo González, Francisco J. Mújica, Lucio Blanco. Hay también muy importantes políticos como Antonio Díaz Otuigama, que fue uno de los principales asesores intelectuales de Emiliano Zapata, Gildardo Magaña, Paulino Martínez, Genovevo de la O. En fin, es una playa impresionante de nombres, de personajes comprometidos con las mejores causas del pueblo de México. Y ahora, ya que hablábamos de las causas que tienen que ver la castración de las libertades en todo sentido y también la pobreza, pues tenemos ilustres pensadores en la Revolución Mexicana, tanto gente muy preparada como gente buena para la batalla, no estratégica. Siempre la educación ha sido un tema que ha estado presente. En todos sentidos, háblanos de la importancia de la educación, de la preparación. Algunos eran más preparados que otros, algunos no tenían otra preparación, pero un profundo sentido patriota y nacionalista. Sí, mira, desde luego hubo gente brillantísima intelectualmente, por mencionar solo dos nombres, José Vasconcelos y Luis Cabrera, dos de las inteligencias privilegiadas de la primera mitad del siglo XX mexicano, que no son desde luego los únicos. Pero sin intelectuales, sin gente que pensara que tuviera preparación, que tuviera visión, que tuviera una trayectoria, no hubiera sido posible configurar el Estado mexicano que surge de la Revolución. Vasconcelos tuvo una muy destacada participación dentro de la Revolución, sobre todo en 1914 y 1915. Fue secretario de Instrucción Pública en el gobierno de la Convención. Luis Cabrera fue el principal ideólogo de Venustiano Carranza, fue secretario de Hacienda, fue también uno de los autores intelectuales de la reforma agraria que se plasma en el artículo 27 de la Constitución. La educación tuvo una enorme importancia en la Revolución, Ana. Fue muy difícil porque durante los años más duros de la guerra, pues muchas de las escuelas, sobre todo en la zona rural, no funcionaban. Muchos maestros y maestras se incorporaron a la Revolución. También desapareció en los hechos la Secretaría de Instrucción Pública durante los años de 1914, 15 y 16, es hasta 17 cuando se vuelve a establecer en la Constitución la creación de la Secretaría de Instrucción Pública, que después se convierte en la Secretaría de Educación Pública. Y fue muy difícil restablecer el funcionamiento normal de las escuelas porque no había dinero, porque la economía estaba rota, porque los caminos estaban interrumpidos. Pero sin embargo, la educación continuó. Y fue importante que cuando ya hubo un poco más de tranquilidad, que ya se habían calmado las aguas, que ya había un gobierno consolidado, pues se crea la Secretaría de Educación Pública, que llevó a cabo una tarea prodigiosa de alfabetización, de ampliación del sistema nacional educativo, de creación de escuelas rurales, escuelas primarias, escuelas para trabajadores, escuelas para mujeres normales, sobre todo normales rurales. Una enorme labor educativa que llevó a cabo el equipo que encabezaba José Vasconcelos desde la Secretaría de Educación Pública en 1921. Oye, déjame preguntarte. Nunca entendí cómo fue, por qué esta revolución durante mucho tiempo se celebraba todavía de alguna forma con un desfile deportivo. Pues mira, es una tradición que viene desde los años 40, en donde esta celebración se convierte en un festejo para la población. No solamente es un desfile militar como el del 16 de septiembre, sino que va involucrando a personalidades del deporte, a grupos que hacen ejercicio. Bueno, son sobre todo al principio burócratas, empleados de gobierno que tienen tablas gimnásticas, que tienen ejercicios de rutina, y poco a poco va ganando presencia esta forma de conmemoración, de manera que hacia los años 60 y 70 ya se consolida como una tradición en donde participan ya atletas profesionales o atletas amateurs de las distintas dependencias del gobierno federal, pero también de otras instancias públicas o privadas. Y sí, se va convirtiendo en un desfile deportivo. México va dedicándole más atención al deporte, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Es sede de los Juegos Olímpicos en 1968, de dos campeonatos del mundo. Tiene una participación destacada en los Juegos Panamericanos, Centroamericanos, en las Olimpiadas, en los campeonatos mundiales. Entonces, se profesionaliza el deporte, se crean instituciones dedicadas específicamente al deporte, como la CONADE, como el Comité Olímpico Mexicano. Y tenemos cada vez más atletas, más destacados en todas las disciplinas deportivas, en natación, en boxeo, en judo, en fútbol, en voleibol, en básquetbol, etcétera. Déjame hacer un paréntesis pequeño. Aprovechamos para mandarle un reconocimiento y un enorme aplauso a los deportistas que regresaron no hace mucho de Chile, a los Panamericanos, que nos ganamos más de 50 medallas con una participación muy destacada a propósito de esto que hacías mención de nuestros deportistas. Felipe, nos queda poco tiempo. ¿Qué debemos de recordar y qué debemos de celebrar? Y sobre todo, ¿qué debemos de cuidar de aquel 20 de noviembre en donde finalmente inicia la Revolución Mexicana? Yo creo que dos cosas, Ana María. Por un lado, hacer realidad el sueño maderista de que México sea un país plenamente democrático. Estamos en vías de hacerlo. Tenemos desde hace algunas décadas un país que elige libremente a sus gobernantes, pero hay que consolidar este proceso democrático. Y el otro aspecto fundamental, me parece que tiene que ver con la justicia social. Los ideales de Villa y de Zapata, sobre todo, de que México sea una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, en donde todos tengamos las mismas oportunidades, creo que sigue siendo una asignatura pendiente que hay que tener siempre muy en cuenta. Felipe Ávila, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Ana María. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo de la medianoche. Que descansen.